Muy buenas a todos chicos y chicas, vamos a relacionar a cosas que no sabíamos Vamos a ver que cosas son y si sabíamos alguna Vamos a ver Parece un lugar de bolino, ¿no? ¡Qué fuente va guapa! ¡Sigapur! No tenía ni idea que existía Pero parecen coches de plástico, ¿no? Son esculturas de Erwin Worm Como puedes ver, fueron hechas a partir de autos reales A los que se les modificó la carrocería con espuma de poliestireno ¡Qué guapos, eh! Mira cómo brillan ahí Verde cuenta a los daños McQueen A tu tanque de gasolina sin que tengas que bajar del coche Y sin que un humano tenga que operarlo ¿A quién España tiene que poner de estas? Sin bajarte del coche Y sin pagar Esta mujer no está haciendo un gesto ofensivo Es curioso, pero en países como Japón, Corea y China Este gesto significa hermano en lenguaje de señas ¿Hermano quiere decir esto en China y Japón? Esta modalidad de wingsuit es conocida como wingsuit de rodeo ¿Y esto? La persona con el traje usa su cuerpo como una alfombra voladora Mientras el jinete viaja en su espalda Esto parece sacado de una película de una serie de Disney, chicos Llevan para caídas de emergencia Como Aladín, ¿no? En ocasiones los bebés caimán no pueden perforar el cascarón y salir al mundo Y lo muerden los caimanes Lo rompen el huevo, ¿no? Está perforando con cuidado el cascarón para que pueda salir Jamie de Aquarium Info construyó un acuario dentro de una lavadora ¿Un acuario en una lavadora? ¿What the fuck? Quitaron todas las partes eléctricas y mecánicas Para que los peces pudieran vivir sin problema ¿What the fuck? ¿Conocías las monedas encubiertas? Están huecas al interior En este compartimiento puedes guardar tus secretos Como una nota o una tarjeta SD Solo pueden ser abiertas con un anillo especial Un buen secreto, pero si la tiran a la basura, ¿qué? ¿No? ¿Sabías que existen las sombrillas automáticas para los autos? Es un poco tedioso colocarlas, pero mantienen tu coche fuerte Sombrillas no sabía, pero sí que venden una tela para tapar el coche cuando hay tormentas fuertes Fresco Mira la increíble habilidad y coordinación que tiene Selena Bollino Madre mía, yo hago eso y no puedo ni aguantar dos con los pies, eh Afshin Esmeil Gadersade, nacido el 13 de julio del 2002 Es ahora el hombre con vida más bajo del mundo ¿Cuánto mide? Mide 65.24 centímetros ¿65 centímetros? Pequeñín, pequeño El caballo de oro mecánico es una escultura cinética del artista Adrián Landon ¿Y este caballo? Repica con exactitud los movimientos de un caballo al galopar Qué guapo Muy top, ¿no? ¿Sabías que existen los tigres seminegros? Se cree que en todo el mundo hay menos de 10 ejemplares Muy pocos, hay muy pocos Este es un regalo perfecto para las personas que les gusta la animación Estos libros animados tienen escenas de películas que cobran vida con el pasar de las hojas Libritos así venían antes, hace tiempo, en los Kindles buenos Chulos Desde final Bueno, lo vamos a dejar por aquí Luego vamos a ver a la hora entera Si sabíais la gran mayoría de cosas Dejádmelo por los comentarios Y si no sabíais nada de lo que sale en este vídeo Dejad un buen me gusta Suscribiros en la campanita para más Bye